Fallece Francisco Brines, el poeta de las emociones y la tolerancia. El premio Cervantes de 2020 ha muerto este jueves, a los 89 años, después de varios días ingresado en el Hospital Valenciano de Gandía, donde fue intervenido de urgencia de una hernia la semana pasada. Creador de todo un catálogo de versos donde disecciona la soledad, el amor, el tiempo, La vejez o la muerte, defendió la poesía como un ejercicio de tolerancia, fruto de la identificación emotiva del lector con el poema, aunque su contenido sea ajeno a sus convicciones. Porque creo que lo importante es que la poesía sea de los que la leen. Porque creo que lo importante es que la poesía sea de los que la leen. El poeta español ha fallecido ocho días después de que los reyes le entregaran, debido a su delicado estado de salud, el pasado día 12 de mayo el Cervantes, en su hogar, la finca familiar Elca, ubicada en su oliva natal y que ha inspirado muchos de sus poemas. Un premio que recibió con gran emoción. Brines recibió el galardón más importante de las letras hispanas en reconocimiento a su poesía intimista y entrañable, uno de los últimos supervivientes de la generación de los 50. Según las personas que le acompañaron, fue el último día en que se encontró bien y vivió el acto con intensidad y agradecimiento. Ingresó en el hospital un día después de recibir al Cervantes, galardón que dedicó a sus padres, quienes aseguró le inculcaron el respeto a lo desconocido, la mejor lección que le llevó a amar la literatura.